4 grados la temperatura, 3 la sensación térmica, una mañana fría es la que tenemos en la provincia de Mendoza. La máxima, habíamos... 21 grados para la jornada de este viernes. 21 grados para... bueno, vamos a tener una jornada linda de viernes en pleno otoño en la República Argentina. En un día en el que vamos a hablar de lo que anunciamos ayer. Y es posible que la semana que viene se registre una suba en el precio del pan y sus derivados, de acuerdo a la información que ha emitido la Cámara de Empresarios Panaderos. Y vamos a charlar con su presidente, Cristian Diveta. Cristian, Hugo Lombardi los saluda. ¿Cómo le va? Buen día. Hugo, ¿cómo te va? Buen día. Bueno, ¿desde cuándo es presidente, Cristian, usted de la Cámara? Desde el año pasado, Hugo. ¿Estaba su papá anteriormente como titular? Sí, a fines del año pasado estaba mi padre anteriormente, sí. Sí, porque siempre hablábamos con él, muy generoso cada vez que lo hemos llamado, dispuesto a contarnos de... siempre hablando de lo mismo, de los posibles aumentos que se pueden registrar en el pan y sus derivados. Y uno se pregunta, en medio de esta pandemia, donde la FEM anunció que han caído las ventas en algunos rubros un 90%, la economía está en punto muerto. ¿A qué hubo de este posible aumento del pan, Cristian? Mira, Hugo, nosotros ya desde el gobierno anterior veníamos sufriendo un aumento en todas las materias primas, donde ahora en este último tiempo, en lo que va desde enero hasta la fecha, se ha incrementado muchísimo, tanto sea en las principales materias primas del uso de la panificación, principalmente la harina, en enero, por ejemplo, hubo una bolsa de harina de 50 kilos, costaba 1.060 pesos, hoy la estamos pagando a un precio superior a los 1.400. Han subido mucho las grasas, el precio de la levadura también se ha incrementado, y lo más importante en este último tiempo, que también es de uso en todas las panaderías, el precio del huevo. El cajón de huevo en marzo, Hugo, costaba entre 1.600, 1.700 pesos, hoy en día el cajón de huevo de 12 maples lo estamos pagando 2.550 pesos. Esos son algunos de los motivos agregados a esto, esta situación de la pandemia que estamos sufriendo también, que ha permitido una baja muy importante en las ventas de las panaderías, ya que la gente está en su casa, los chicos no van a la escuela, no van a buscar la merienda a la panadería, nosotros como proveedores del Estado, la mayoría de los panaderos, no estamos entregando en las escuelas la merienda. Nosotros venimos con una baja de aproximadamente entre un 40 y un 60%, depende del sector en el que se encuentre cada panadería en la provincia, el promedio más o menos es entre un 40 y un 60% de baja. Hay panaderías, por ejemplo, en el caso particular nuestro, que tenemos cafetería, y no la podemos atender la cafetería por esta situación, eso también genera un aumento en la baja de las ventas. Y bueno, es un combo, Hugo, que ojalá a partir de este lunes con las nuevas medidas que vaya a tomar el gobierno, bueno, por lo menos posibiliten la apertura, aunque sea de lo que es la parte de cafetería, y se puede extender un poquito más el horario de apertura y de cierre de los comercios. Cristian, y sobre estos productos que usted mencionó que se han producido aumentos, ¿no hay control de precios? No hay control, Hugo, para nada. El gobierno dice que va a salir a controlar y no hay control de nada. Nosotros en el caso de los proveedores, por ejemplo, no entendemos por qué el aumento, estos últimos aumentos en el precio de la harina, el precio, por qué se ha disparado tanto el precio del huevo, y todas las materias primas en general, en la semana, por ejemplo, el proveedor de lácteos viene, te deja el pedido, Cristian, en el caso nuestro tenemos lista nueva de precios, te descargan la grasa, 100 pesos más el valor de la grasa, 100 pesos más el valor de la levadura. ¿Y cómo hacemos para trasladarlo? Nosotros no hemos trasladado toda la cantidad de aumentos que venimos sufriendo al valor del pan. Venimos con el precio, el último aumento de la cámara fue el día 3 de marzo, y sin embargo, desde esa fecha hasta ahora, han habido unos incrementos muy importantes y nosotros no lo hemos trasladado al precio del pan. ¿Han achicado el margen de ganancia? Exactamente, Hugo, sí. ¿Y los gastos de empleados? Bueno, han estado algunos sin trabajar, pero de impuestos. En el caso de la mayoría de las panaderías, Hugo, nosotros nos hemos hecho cargo del 100% del sueldo de los empleados. ¿Usted les está pagando la totalidad del sueldo? La totalidad del sueldo. ¿Viste que están hablando esto de la ATP, donde el gobierno se iba a hacer cargo del 50% del pago de los salarios de los empleados? No hemos encontrado ningún beneficio todavía. Todos los empresarios panaderos, a través de nuestros contadores, hemos presentado los papeles que nos exigía el gobierno para ser beneficiarios de ese descuento, y todavía no tenemos noticias en ningún panadero. Hugo, te hablo, a nivel provincial y a nivel nacional, todavía no he escuchado ningún panadero que haya sido favorecido con ese beneficio. ¿Y ya han presentado la documentación que requiere el gobierno? Todo. El día hace 15, 20 días atrás, creo que fue uno de los últimos plazos, se presentó todo en término, como corresponde, y no hemos conseguido todavía ningún panadero. Te hablo a nivel provincial y a nivel nacional, no hemos tenido noticias de que algún panadero haya recibido ese beneficio. Cristian, ustedes desde que comenzó la cuarentena, ¿estuvieron exceptuados? ¿Pudieron seguir trabajando? Nosotros pudimos seguir trabajando, Hugo. Al principio, viste que los primeros 15 días, el horario era de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Nosotros, a través de la Cámara de Panaderos, presentamos un comunicado al gobierno para que nos permitieran abrir dos horas antes, por lo menos. Entonces, viste que después de las dos primeras semanas, bueno, nosotros y otro par de cámaras más de la provincia, presentamos este mismo recurso de poder abrir un rato antes, y bueno, se extendió el horario de 8 a 18, que en el sector panadero, siempre las panaderías nos beneficiamos abriendo bien temprano por la clase de productos que vendemos. ¿Han cerrado panaderías en estos meses de menos ventas y aumentos de los insumos? Mira, Hugo, hasta fines del 2019, el promedio de cierre a nivel nacional de panadería superaba las 1.200 panaderías. Hay muchas panaderías que están muy complicadas con esta situación, principalmente los que alquilan su local. Están muy complicados con esta situación, porque te digo que hay una baja muy grande, estamos hablando entre un 40 y 60%, y para las panaderías que alquilan su salón, realmente la están pasando muy mal, y no sé después de todo esto cómo puedan seguir trabajando, y si es que van a poder seguir trabajando con esta situación, Hugo. Y también hay que mencionar, Cristian, la venta no registrada que hay hoy en el mercado. No, la venta ilegal es un problema de toda la vida, Hugo, la venta ilegal. Es un problema de toda la vida, que no hay, realmente el gobierno no se pone las pilas, no se ponen de acuerdo para salir a la calle y combatir. Yo no estoy diciendo que la venta ilegal se queden sin trabajo, sino que se regularicen y que se pongan a la altura de la cantidad de impuestos que pagamos los que realmente estamos en regla, Hugo. ¿Cuántos molinos son los que comercializan la harina en la Argentina? Aproximadamente son 140, 150 molinos, Hugo. ¿Y hoy el precio de la bolsa a cuánto está, Cristian? El precio de la bolsa de 50 kilos depende la marca, promedio está en 1.400 pesos, Hugo. ¿Y hay entrega inmediata? Hay entrega, lo único que se han achicado los plazos. Antes podías arreglar con el molino un cheque a 30, 40 días. Ahora generalmente las ventas son de contado o con cheques a muy corto plazo por todo este problema que también hay de los cheques rechazados, los cheques que vienen de vuelta. Los molinos no quieren arriesgar, como la mayoría de los proveedores en el rubro nuestro de las panaderías. La mayoría ahora, por ejemplo, en el tema del huevo, Hugo, nadie te vende con cheques. Todo es contado. Descargan el producto y lo tenés que pagar de contado. Bueno, hay sectores que con esta pandemia se han visto beneficiados. Hablamos de empatía, solidaridad, pero si no ponen la platita, no te dejan la mercadería. Hay sectores que sí, como la gran mayoría de los sectores, Hugo, que la estamos pasando muy mal. Y el tema es que no hay un control. Eso es lo que le pedimos al gobierno a través del comunicado que nosotros mandamos. Necesitamos un control urgente de los precios, que realmente, en el caso de las panaderías, puedan controlar el precio de la harina, se pueda controlar el precio de la mayoría de las materias primas que nosotros necesitamos para trabajar, principalmente harina, levadura, grasa, huevo, que es lo que más ha sufrido aumento en este último tiempo, Hugo. Uno se pregunta, ¿qué componentes tienen estos productos para que vayan aumentando desmedidamente en los porcentajes que usted menciona? Muchas veces son excusas. Primero le echaban la culpa al gobierno anterior, después el tema del dólar, ahora con esto de la pandemia. Siempre se le agarran de algo para decir, vamos a aumentar. Y eso es lo que hace falta, que pongan mano dura y que controlen de una buena vez para que en el sector nuestro, te hablo de las panaderías, de la Cámara de Desarrollo Planeo de Mendoza, como en todos los sectores, podamos trabajar con tranquilidad más allá de esta situación que estamos viviendo, Hugo. ¿Es inminente el aumento o van a aguantar un poquito estos incrementos? Mira, nosotros por lo menos hasta el fin de esta semana, el comunicado salió el miércoles desde Buenos Aires, por lo menos nosotros, va a estar el precio igual esta semana, hasta el fin de semana, nosotros nos vamos a reunir la semana que viene, para hablarlo con los panaderos de la Cámara de Panaderos, y ahí se va a determinar, vamos a tratar de que no, porque también el panadero siempre es solidario y se pone del lado de la población, y sabemos, como digo siempre, que el pan es el producto número uno en la mesa, y no puede faltar, Hugo. Entonces vamos a tratar de hacer todo lo posible para seguir manteniendo los precios hasta que más se pueda, pero siempre exigiéndole de una vez por todas al gobierno que se ponga del lado del panadero, y que controle, como dice, que controla los precios y las materias primas que nosotros necesitamos para trabajar, Hugo. Cristian, la última, le agradezco su atención. Siempre emiten una lista de precios sugeridos desde la Cámara. O sea, ¿cuáles serían esos precios a partir del aumento? Mirá, el último precio sugerido con el tema del pan era el pan de 18 a 20 piezas, 99 pesos, que fue el último precio que se pasó el 3 de marzo. Sí. Si a eso le agregamos el 8 o el 10%, que posiblemente, ojalá que no, se está hablando de aumento, ya la línea del precio del pan superaría los 100 pesos, Hugo. ¿Las tortitas? Y las tortitas actualmente, el valor es 145 la docena. Sin el aumento, estamos hablando. Sí, en el precio actual, en el precio de hoy. Sí, sí. Las facturas comunes están alrededor, en la mayoría de las panaderías, alrededor de los 200 pesos, el precio actual. Facturas comunes, la docena. Sí. ¿Y la gente ha reemplazado el pan por algún otro producto en estos tiempos? Y la gente, Hugo, viste que al estar en casa, ha apuntado a hacer productos caseros. Por ejemplo, en el caso nuestro, en nuestra panadería, se ve mucho la venta de vienen a comprarte harina suelta, el paquete de kilos, dos kilos, la levadura. Entonces, están apuntando a hacer los productos caseros, que eso, por supuesto, que también perjudica un poco a nuestro sector, porque al estar la gente en la casa, se dedica, lógicamente, a hacer productos caseros. Cristian, ha sido un gusto escucharlo. Esperemos que esto mejore. No, al contrario, Hugo. Estamos en contacto y muchas gracias por estar presente y siempre acompañarnos, Hugo. Un abrazo, que la pase bien. Gracias. Un abrazo y saludo a toda la audiencia. Gracias. Cristian Diveta es el titular de la Cámara de Empresarios Panaderos de Mendoza. Entre 8 y 10% a preparar el bolsillito, el aumento del pan, esto de la harina, los huevos, la grasa y todo lo que acaba de mencionar Cristian, provoca el aumento del pan, de las tortitas, aflojarle a las tortitas. Sí. Aflojarle a las tortitas. No queda otra. A las facturitas y a ver cómo vamos avanzando en una situación que bien marca Cristian. ¿Quién controla los precios? Casi el 100% aumentaron los huevos. Y a la materia prima se le suma el recurso humano. Sí, pero eso te aseguro que es lo que menos se tiene en cuenta, porque un empleado no va a recibir un 8 o 10% de aumento. Decíamos que ya anunciaron que aquellos empleados de comercio que no han ido a trabajar en estos días van a tener un 25% menos de sueldo. Porque eso es lo que han acordado empresarios y las cámaras en el día de ayer. Un saludo a Juan, del Café Mariano Moreno. Me mandan fotos de la gente que va y compra y como corresponde, están afuera, compran el cafecito, la tortita. Yo ayer fui, hacía tanto tiempo que extrañaba y ya no pude, no pude aguantar más. Necesitaba tomarme un cortadito mediano del Club Mariano Moreno. Calmó todo. Sí, sí. Y hoy me parece que voy a repetir. Tengo esa necesidad de hacerlo. Bueno, bueno.